¿Estamos? Buenas tardes a todos. Comenzamos la rueda de prensa con el jugador de Lereda San Pablo Urbos, Alex Barrera. Hacemos primero una valoración del partido, si te parece, y luego preguntas. Bueno, ha sido un partido, yo creo que Medilla ha hecho buen trabajo. Cuando nosotros habíamos intentado despegarnos del partido, siempre venían jugadas suyas que hacían meterse dentro. Pero creo que hemos hecho un partido sólido en 40 minutos, donde no hemos tenido esos bajones o esas desconexiones que a veces como en pretemporada igual se veían. Tenemos cosas a mejorar, pero para ser el primer partido el equipo ha conectado bien, entre sí en el partido y con la afición también que ha ayudado. Y creo que es una muy buena manera de empezar con esta victoria. ¿Preguntas? ¿Qué sensación da la rueda de la policía entre los jugadores? Bueno, muy buena. Ya me fui de aquí con buenas sensaciones porque al final he estado muy a gusto siempre. Y volver a jugar es como si hubiese estado aquí la temporada pasada también. Hay mucha gente que es alegrada de mi vuelta y quería hacer buen partido para recompensar las palabras buenas que me dicen y todo. Y con esta victoria, pues así estamos todos muy contentos. ¿Hasta qué punto es importante la rueda del primer día? Hombre, es como la puesta en marcha. Es en casa, donde tenemos que hacernos muy fuertes. Aquí no se nos pueden escapar los partidos. Si queremos ser un equipo muy importante en la liga y sólido, los partidos de casa hay que asegurarlos. Y entonces ahí tenemos que hacernos fuertes y que a todos los equipos que vengan aquí no se lo podemos poder fácil en el fruto. Hay que conseguir la victoria como sea. ¿Algo más? Vale, gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Continuamos la rueda de prensa con el entrenador de Melilla Sport Capital Club, Oscar Lata. Primero hacemos una valoración del partido y luego preguntas. Bueno, enhorabuena a los jugadores de Burgos y enhorabuena a la afición porque ha demostrado que saber levantarse después del palo que supuso el año pasado, un descenso inesperado. Hasta para los que veíamos desde otros banquillos la liga, están otra vez llenando el pabellón. Y eso es una cosa muy importante para ellos y les felicito por la victoria porque aunque perfectamente creo que tuvieron nuestras opciones de poder ganar, ellos han resultado justos merecedores de la victoria. Entonces, en ese sentido, el partido. Sabíamos que nos iban a chuchar de inicio, que íbamos a tener problemas. Hemos mantenido la calma. Después del 12-2 inicial creo que hemos hecho un parcial nosotros de 13-3 o una cosa así y nos hemos metido en el partido, nos hemos puesto arriba hasta el descanso, salvo el triple último que estaba bien defendido y ha sido un triple de talento puro para irse de cinco puntos al descanso. La verdad es que estamos muy contentos con el juego que estamos desarrollando. Después en el tercer cuarto, yo creo que un poco por el cansancio, hemos dejado de hacer nuestros básicos y nosotros somos un equipo que sin nuestros básicos no somos nada. O sea, no somos un equipo de alarde, somos un equipo trabajador, de gente joven y de veteranos que están comprometidos con la causa. Entonces, cuando hemos dejado de hacer los básicos y sobre todo un básico que teníamos muy bien trabajado hoy, que era la defensa de los bloqueos indirectos desde el lado débil para Hermanson, eso les ha dado vida, les ha dado vida, les ha dado vida, se han puesto delante del marcador y nos ha resultado imposible igualar, o sea, tener el partido donde queríamos haber llegado al final. Han llegado con más puntos de los que pensábamos que en nuestro plan de partido podían llegar al final. Al final hemos intentado pues eso, alguna presión, robar algún balón y tener alguna situación. Ha habido dos situaciones de flopping que estaban avisados y no se le ha pitado la técnica, que yo creía que correspondía por reglamento, pero ya está, ha ganado Burgos y nosotros ha preparado el partido, porque esto no se para y más aún ahora después de esta triple jornada que tenemos seguida. ¿Preguntas? Espera, en los dos momentos, tanto en el primer cuarto como en el tercero, cuando San Pablo Burgos ha cogido ventaja y no ha parado un tiempo muerto, ha sido el mismo jugador, Samu Rodríguez, quien ha llevado un poco el directo de tu equipo en la paneta batadora. ¿Han sido Pan y Zatach? ¿Has organizado los tiempos muertos especialmente para él? Sí, queríamos castigar sobre todo la situación de bloqueo directo de cuatro y después de las situaciones de bloqueo directo, la situación de rebote ofensivo que se quedaba a nuestro favor. Entonces él lo aprovecha muy bien. Sí que es verdad que hay una jugada que han metido ellos de banda en último segundo, que ha metido Samu debajo de aro, que se la han sacado ellos de la chistera y han metido un canastón debajo de aro. ¿Qué sensación es una vida que, por desgracia, tiene por un público, por lo general, le ofrece vivir un ambiente como en el de hoy? No, está muy bien. O sea, me refiero, la única pregunta que nos hacíamos nosotros antes de venir para Burgos era si íbamos a ser capaces de afrontar un ambiente como este. Pero es que este, a mí hay ambientes, y yo como he jugado a Euroliga y puedo decir lo que he tenido que jugar en canchas como Belgrado o Atenas, en ese sentido que son ambientes que te sientes incómodo. Pero es que esta es una fiesta, y yo me alegro que sea una fiesta. Nosotros en todo el momento nos hemos sentido respetados por el público, han animado a ese equipo a muerte, y nosotros hemos intentado ser parte de esta fiesta, que ha sido el partido de hoy. Hemos ido a nuestro partido para ganar, al final se lo ha llevado Burgos, pero nosotros en este tipo de ambientes ojalá pudiéramos jugar así todos los partidos fuera de casa. Ojalá. ¿Qué conclusiones positivas ha sacado el juego? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos un pequeño hándicap. El hándicap es que nosotros tenemos dos supertiradores, que son Niko Rakosevic y Alex Thompson, que Alex Thompson lleva con el equipo cinco o seis entrenamientos, y el primer día, según llegó, ya tuvo que ir al hospital porque estaba con el tema este del refuerzo del COVID, se sintió mal en Estados Unidos, ya no pudo viajar con nosotros en pretemporada. Y Rakosevic, que es un jugador que tiene que ir poco a poco metiéndose en la liga, porque confiamos tanto en él y somos tan conscientes de lo que nos va a dar durante el año, que ahora no vamos a dejar de apostar por él. Entonces, en mi planteamiento de partido, había tiros liberados de Rakosevic y tiros liberados de Alex Thompson, que no han metido y ojalá los vuelvan a tirar siempre. El día que no los quieran tirar, aunque sepan que no están bien ahora mismo de piernas, no nos valen para este equipo. Entonces, yo creo que si nosotros hubiéramos sido más listos en la defensa de bloqueo en directo sobre Hermanson y esos tiros que hemos tenido liberados los hubiéramos metido, pues igual nos podríamos haber llevado la victoria aquí, aunque te sigo diciendo que la victoria ha sido merecida para Burgos. ¿Alguna cosa más? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Finalizamos la rueda de prensa con el entrenador de Lereda San Pablo Urbos, Paco Olmos. Hacemos una valoración y luego preguntas. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, primero que nada agradecer, porque ha sido muy emocionante, el recibimiento de nuestra afición. Es decir, que todos los jugadores hayan entrado hoy a la cancha con este recibimiento y luego el apoyo que hemos tenido durante todo el partido, pues la verdad es que creo que es una de las claves que nosotros tenemos que ser capaces de mantener todo el año. En cuanto al partido, pues bueno, un partido en el que yo creo que más o menos hemos llevado bien, pero nos ha faltado la consistencia para romperlo definitivamente varias veces. Creo que nuestra idea es que cuando haya rotación, aumente la energía, la intensidad del equipo y defensivamente no es que hayamos estado mal, hemos mejorado la segunda parte respecto a la primera, sobre todo la defensa del pick and roll, que es lo que más jugaban ellos. Pero sí que es cierto de que cuando rotábamos, pues muchas veces nuestro ataque dejaba de fluir, sobre mucho bote, poca ventaja y esa es una situación que tenemos que solucionar. Este lo que esté la cancha, tenemos que jugar nuestro sistema. Nuestro sistema, el acierto irá mejorando durante la temporada. Creo que nuestros porcentajes, tirar con un 40% es bajo para nosotros, tenemos que tirar con un mejor porcentaje, tenemos que seguir mejorando nuestro porcentaje de tiro libre e intentar, pues bueno, saber que los partidos duran 40 minutos, no levantar las manos antes y seguro que el día a día nos va a mejorar. Lo más importante es que hemos conseguido la primera victoria, que nos vamos engranando, que al final es la única semana que hemos podido entrenar todo el equipo y ahora ya pues a recuperar y mañana a trabajar pensando en Valladolid. ¿Preguntas? Aparte de la victoria, la mejor noticia, que era lo que te preocupaba, decías en la previa, es que el equipo no se ha desconectado durante un cuarto o no han trajado parciales a lo que ha tenido muy duros. Sí, ya te digo, creo que nos ha faltado más consistencia en el juego que la intensidad. Creo que defensivamente hemos mantenido una línea más o menos regular, mejorada en la segunda parte, mejorada en el rebote y mejorada en el pick and roll. Y sobre todo un equipo como Melilla, que hay que también alabar su juego, un equipo que juega con muchos pequeños, con muchos manejadores, muy abiertos, con lo cual es difícil de contener. Quizás nuestro ataque es el que no tiene que bajar tanto según qué quinteto tengamos en la cancha. Y tenemos que seguir jugando un sistema, saber dónde podemos, entendemos que tenemos la ventaja y si nos defienden, pues seguimos pasándose el balón. Y muchas veces cambiamos eso por excesivo bote y sin generar peligro. Muchas faltas, ¿no? Imagíname, nos gustaría que salgan tantas faltas porque se nos ha castigado mucho. Sí, la verdad es que queremos utilizar las faltas cuando hagan falta, para parar canastas, no para llegar rápido al bonus, ¿no? Bueno, son situaciones que tendremos que controlar. Al final, la competición te va metiendo en los detalles. Obviamente, creo que podemos evitar unas faltas, pero mientras juguemos con máxima energía y teniendo una plantilla larga, es mejor jugar con energía y muchas veces estar en un punto al límite que no jugar blando y que se nos metan debajo del aro. Sin embargo, uno de los problemas que hubo la pasada en la campaña en muchos momentos que fueron las faltas de balón, hoy ha sido un poco lo contrario, ¿no? Si no se equivoca, las estadísticas han sido seis. ¿Buena la concentración entre los jugadores? Sí, no, no, por eso digo que es más un poco el elaborar el acierto, el conseguir la ventaja que las pérdidas. Creo que, además le he preguntado al delegado porque me queda extrañado y sí que son solo seis, ahora lo que tenemos que ser un equipo que si solo pierde seis balones y somos capaces de hacer 70 tiros en un partido, pues que obviamente nuestro porcentaje mejor y sobre todo nuestras ventajas. Yo no creo que es tanto el porcentaje, sino nuestras ventajas de tiro que en algún momento tenemos que ser un poco más eficientes, por decirlo de alguna forma. Sí, yo ya lo dije, nosotros nos tenemos que meter entre ceja y ceja que aquí tenemos que ganar siempre, que esto no lo tiene nadie y agradezco que Óscar lo haya reconocido y ya te digo, venimos de que nos han esperado fuera a las 4 y 4 de la tarde que luego han estado animando, que hoy la previa del partido pues se vivía el ambiente de las grandes ocasiones, que en los momentos que el equipo atambalea un poco donde de los 14 no acababa de romper, se ha notado el aliento, con lo cual, como yo le digo a mis jugadores, somos nosotros los que tenemos que seguir alimentando, que ellos tengan esa alegría y ese empuje como han demostrado hoy. ¿Algo más? Vale, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.